Música Ahora nos encontramos con Max Cárdenas que trabaja para la empresa Musco y nos pone los encargados de instalar la iluminación del estadio Beto Ávila en Veracruz Platícanos Max un poco de cómo fue la instalación y cómo se eligió más bien la iluminación del estadio Beto Ávila Fue francamente un desafío porque Don Pepe nos llamó con muy poco tiempo al primer juego entonces tuvimos que hacer una entrega más rápida de lo común pero todo salió muy bien, hemos logrado ya instalar las 8 torres y 146 luminarias en un tiempo récord pero ya está todo instalado al 100% ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las características de la iluminación que se puso aquí en el Beto Ávila? Queremos poner aquí iluminación de primera, iluminación profesional que no se diferencie en nada a la que instalamos en el estadio de los Yankees por ejemplo y eso consiste en que la uniformidad de la luz sea de lo más pareja posible si se puede ver en el campo hay una uniformidad en cómo se nota que la luz no está muy fuerte en algunas partes y muy baja, está muy pareja y de esa manera es mejor para los espectadores, para los jugadores y también para las cámaras de televisión Veíamos que tenían ahí por ejemplo un mecanismo láser, ¿en qué consiste? ¿Cómo es que altan las torres? Sí, cada foco está apuntando a un lugar preciso para que lograra su uniformidad en el campo y para verificar que el apunte esté exacto se utiliza un dispositivo láser que apunta hacia donde debería estar la luz llegando entonces si está fuera de ese punto con el láser sabemos dónde moverlo hacia la izquierda o derecha para que se dé ese punto exacto La intensidad de iluminación que hemos logrado es de 1000 lux que es nivel profesional cuando hicimos una medida al comienzo con el sistema anterior había una luminosidad de 250 lux o sea hoy en día hay 5 veces más luz de lo que había en antes Además de este estadio de béisbol aquí en México ¿Qué otros estadios importantes han iluminado? En México hemos hecho el estadio de los Naranjeros en Sonora que también fue hecho con una calidad similar de la Liga Mexicana este es el primer estadio que se ha hecho con este tipo de iluminación de alto nivel y esperamos que se pueda repetir En Estados Unidos se han hecho los Yankees como mencioné previamente al igual que el estadio de los Dodgers y muchos estadios de la NFL y también de las arenas de la NBA Muchas gracias Max Un placer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!